Mamita querida por Christina Crawford. Dedico este libro con amor a Bernie y a Mildred, quienes me ayudaron a encontrar el camino a mi hermano Chris, que compartió conmigo gran parte de la jornada, y a mi amado esposo David, que hizo que todo valiera la pena. Reconocimientos. Muchos amigos han hecho aportaciones muy especiales en mi vida. Quiero pues expresarles mi reconocimiento con amor y gratitud. A mi esposo David Kuntz por su increíble tenacidad, su buen juicio y cariño permanentes. A mi hijo adoptivo David por su paciencia y buen humor. A mi hermano Christopher Crawford por su valiosa ayuda y amistad. A Bernard Berkowitz y Mildred Newman por su estímulo y ayuda para lanzar todo el proyecto. A Lynn Nesbitt por ser el mejor agente imaginable y a Stephen Sultan por su constancia. A Judy Pfeiffer, mi primera editora, que me orientó en los momentos más difíciles con percepción, sensibilidad y valor. Y a Howard Cady, que se encargó con gentileza de ser mi segundo editor. A Sherry Levine por su tenacidad y ayuda al mecanografiar el manuscrito original. Y a Teresa Joseph por su sabiduría y experiencia profesional. A Nikki Bailey y Margaret Lee Chadwick por casi toda una vida de amistad y fe en mi capacidad. Capítulo 1 Muerta John Crawford, Ciudad de Nueva York, mayo 10, 1977, a las 10 am, hora del verano del este, causa oficial de la muerte, paro cardíaco. En tanto que los servicios telegráficos lanzaban la noticia alrededor del mundo, escuchamos un breve obituario en la estación noticiosa de radio mientras viajábamos al aeropuerto. Hasta ahora, solo había llorado por ella cuando un viejo fanático llamó para informarme que la estación noticiosa de TV iba a llegar para filmar algunas prendas de su vieja ropa, los zapatos con lazos encima del empeine y las fotografías suyas que había en su sala. Preguntó si podría llevarse su perro. Apenas si su cuerpo estaba frío y ya alguien estaba pidiendo su perro. La cólera me hizo temblar y unas lágrimas me resbalaron por la cara. Sin embargo, mi voz sonó en todo momento atenta hasta que colgué el teléfono. La superestrella ha muerto. Ahora se abrirá la puerta del clóset y todos los fanáticos desfilarán agitando sus protestas de lealtad firmadas. Dios te bendiga, John. Lloré, pero no fue de tristeza. Era de cólera. Un destello de esa ira, como una de aquellas violentas tormentas de rayos y truenos del oriente que cruzan el cielo y desaparecen. Tenía una jaqueca terrible y me sentía temblorosa por dentro, pero no derramaba lágrimas. David sostenía mi mano y sentí que su fortaleza me calmaba lentamente. De alguna forma, si solo pudiera aferrarme de su mano, soportaría eso. Amanecía cuando aterrizamos en Nueva York. Fuera de la zona de reclamación del equipaje, un hombre de cabello oscuro con un ligero acento preguntó si deseábamos un taxi. Contesté que sí y tomé nuestras maletas. No había ningún taxi amarillo a la vista. David y yo lo seguimos hasta una limusina negra detenida en la banqueta. Miré a David y sonreí. Bueno, ¿por qué no? 20 dólares era una tarifa bastante justa y sería un buen cambio para nosotros. Cuando atravesábamos Queens, los viejos y sucios edificios, los baches hondos hasta la orilla, los trenes elevados estrepitosos y la gente abriéndose paso hacia un nuevo día me hicieron sentir muy aliviada por no vivir en la ciudad. Mi hermano Chris llegó al hotel más o menos a las 10.30. Se veía más viejo y mucho más delgado. Las épocas difíciles eran de tal modo evidentes que bien podría haber portado un letrero. Nos abrazamos como saludo y consuelo, con cierta comprensión que se remontaba hasta nuestra niñez 30 años atrás. Me alegro de que hayas venido. Fue todo lo que le dije. Era muy duro para él. Chris no había sido incluido en ningún evento familiar desde que tenía 15 años de edad. Los cuatro muchachos siempre habíamos estado en contacto, pero en forma privada. Mamá apenas se había pronunciado su nombre en los últimos nueve años. Ahora que estaba muerta, todos estábamos juntos otra vez. En realidad, él solo vivía a 100 millas de la ciudad de Nueva York, pero era como otro mundo. Ahora había encontrado su comunidad, pertenecía a ella. Conocía casi a todos, se había casado, poseía una casa, hacía su trabajo, había sido bombero voluntario y encontró un lugar para sí a su regreso de Vietnam. En realidad, yo amaba a Chris. Tomamos café negro en tazas de cartón, ligeramente húmedas, de la tienda de comestibles de la vuelta de la esquina y tomé otra aspirina. David se había cambiado a su traje azul y mi corazón se inundó de orgullo. ¡Qué hombre tan maravilloso este esposo mío! Soy la mujer más afortunada en todo el mundo. A mediodía, los tres tomamos un taxi al Hotel Drake. Ahí íbamos a encontrarnos con el abogado, el secretario y con mi hermana Kathy y su esposo. Los saludos fueron forzados. Todos eran corteses, pero había otros sentimientos bajo esa cortesía. Las palabras parecían huecas y cuando observaba una y otra cara, sentía algo extraño. Chris estaba sentado al otro lado del cuarto, frente al secretario. Años atrás, habían sido enemigos, pero ahora Chris se le invitaba a fumar sus cigarrillos y observaba. El esposo de mi hermana hablaba y hablaba de John esto y John lo otro, vagando de un lado a otro nerviosamente abstraído. Nada se había dispuesto antes de la muerte de mamá respecto a los detalles del funeral, excepto que deseaba ser incinerada. Me pareció extraño que alguien con sentido de organización tan fanático le hubiera dejado todos estos detalles a algún otro y menos a la decisión de un grupo. Sin embargo, así era. En alguna forma, teníamos que tomar decisiones de inmediato y ahí estábamos un grupo desigual, por no decir otra cosa, diciendo cómo disponer los formulismos de la incineración de nuestra madre. Nunca, en todas nuestras experiencias pasadas, habíamos decidido algo en relación con ella, excepto que cada quien viviría su vida. A medida que las horas transcurrían lentas, resultaba dolorosamente claro lo que habían sido algunas de esas decisiones vitales. Entonces, durante una de las muchas llamadas telefónicas a la funeraria Campbell, una expresión extraña cubrió el rostro del abogado en tanto que escuchaba la voz. Fue la única manifestación emocional que vi en su cara durante todo el tiempo, y solo fue una expresión de sorpresa. Su madre ha sido embalsamada. Pueden verla si lo desean. Lo comunicó en forma muy directa y sin énfasis. Nos aseguró que él no había dado esa orden, ya que sabía que iba a ser incinerada. No iba a haber autopsia. Eso ya se había decidido antes de mi llegada. Cualquiera que fuera la razón, ahí estaba ella, embalsamada en la funeraria Campbell. Extraño. En realidad, todo empezaba a adquirir un sentido amplio y sobrenatural. Tuve que mantenerme en el estrecho contacto con David para conservar la noción de la realidad, que seguía amenazando desvanecerse. Estábamos como un jurado en aislamiento. Tenían que tomarse decisiones, sin importar lo mucho que alguien deseara retirarse o hacerse cargo. Una especie de ritual primitivo impedía la orden autócrata. Todos teníamos que participar y emitir nuestro voto. El secretario y mi hermana parecían creer que tenían una pista interna sobre el pensamiento de mamá. Chris supuse había hecho el voto de mantener cerrada la boca todo cuanto fuera posible. David nunca se había encontrado con mamá y estaba conduciéndose discretamente y diplomático. El esposo de mi hermana parloteaba una y otra vez sobre su estrecha relación con John. Pude sentir mi cólera que se encendía otra vez. La funeraria de la calle 81 era justo lo que uno podría imaginar. Cada minuto se parecía más a un filme cinematográfico. Los hombres vestían con correcta exactitud. Tenían todo el aspecto de empresarios de pompas fúnebres y hablaban como tales. Todo estaba calmado y la gente hablaba con suavidad. Había en todo una nota de silencio. Comenzaba a sentirme muy cansada y un poco enferma del estómago. Me aferraba a la mano de David siempre que podía. Representaba mi vida y mi realidad en todo esto. Se pidió a mi hermana que firmara unos documentos y luego ella y yo nos dirigimos a un salón del piso de arriba en donde elegimos una sencilla de latón sin nada de hojas de parra o diosas en ella. Tampoco se le pondría ninguna inscripción. Cuando volvimos a bajar ya habían llegado Chris y mi otra hermana, Cindy. El pequeño salón azul con sus sillones para dos y sus sillas pequeñas estaba lleno. Había llegado el momento. Un hombre de la Campbell preguntó si alguien deseaba ver a mamá. Por primera vez, un completo silencio nos rodeó a todos. Era como si casi ninguno pudiera respirar. Nos miramos unos a otros. ¿Qué pensamientos deben haber estado rondando en cada cerebro? Kathy se negó. Cindy dijo que no con la cabeza. Chris estragó con dificultad y quedó completamente pálido. Se negó. El empleado de la Campbell me miró en forma directa, sin expresión. De manera casi inaudible, dije, me gustaría verla. Abrió una puerta y lo seguí hasta un pequeño ascensor. Entramos y la puerta se cerró con mucha suavidad. No había mucho espacio en el ascensor. De manera que nos separaba a una corta distancia. Comenzó a ponderarme lo hermosa que se veía. Y su propio rostro se veía del todo radiante en tanto describía lo mucho que había trabajado, basándose en sus fotografías favoritas de ella. Me encontré atrapada por completo en su narración. Me di cuenta en un extraño destello de comprensión, que por un momento premió que nadie contemplara lo que había hecho. Que nadie estuviera ahí para apreciar su obra de arte. Parecía como agradecido y le brillaban los ojos. Lo contemplé con genuina fascinación. Nunca conocía a nadie que hiciera esto para vivir. Pareció transcurrir mucho tiempo en el que él y yo permanecimos unidos en este intercambio especial. Yo iba a hacer el público final. El pequeño ascensor se detuvo en el segundo piso. Me guió de nuevo hasta un pequeño pasillo, más allá del salón, con féretros forrados de satín, en donde mi hermana y yo habíamos escogido una urna hacia pocos minutos. Al final del pasillo había un gran salón. La puerta estaba abierta, pero las luces estaban apagadas. Se hizo a un lado para dejarme pasar y caminé, lentamente porque no estaba segura del lugar al que nos dirigíamos. Las luces se encendieron y me sobresaltaron. Miré hacia adelante con un miedo terrible. Ahí estaba, a menos de tres metros de mí, tendida en una mesa. Muerta. ¿Puedo estar a solas, por favor? Murmuré. Sentía débiles las rodillas y me temblaban las manos. Escuché que el individuo se alejaba por el pasillo. Quedé ahí, sola. Sentí un nudo en la garganta y mis ojos se llenaron de lágrimas. Miraba y miraba y miraba. Es mi madre la que está en aquella mesa y realmente está muerta. En alguna forma era definitivo que tuviera que saber eso. En alguna forma tenía que pensar sola en ese momento terrible y hacerlo realidad. Enterarme por mí misma de que la muerte era real, aunque gran parte de la vida no lo hubiera sido. Para cerciorarme de esa realidad, me daba ese momento a solas con ella. Justo al final, para que yo pudiera seguir. Era una sensación muy débil. Estaba asustada. Quiero decir, realmente asustada. Asustada más allá de cualquier cosa que antes hubiera conocido. No sabía qué hacer. Aún me encontraba en la entrada del salón. No me había movido. No había nadie aquí conmigo. Este momento era mío. No tenía que preocuparme de que alguien me estuviera esperando o de lo que cualquiera pensara. Solo estábamos las dos. Mamá y yo, solas por última vez. Me invadió una increíble oleada de tristeza. Me temblaba la boca y tenía los ojos llenos de lágrimas que aún no habían caído. Tragué un par de veces y me escuché diciendo, mamita, oh mamita, te amo tanto. Las lágrimas me corrían por la cara y enjuagué unas cuantas. Me aproximé a la mesa y permanecí cerca de ella. Tenía los ojos cerrados. Habían aplicado bien el maquillaje. Su cara se veía casi natural. Era sorprendente. Su cabello era corto y estaba cepillada hacia atrás de su rostro. Era gris. Sus manos descansaban sobre el cobertor de satín color crema que la cubría y la habían vestido con un kimono de seda color salmón pálido que la envolvía. Sus uñas estaban pulidas e incluso le habían aplicado lápiz labial. Mientras la miraba cuidadosamente, casi pulgada por pulgada, noté lo terriblemente delgada que estaba. En verdad se había reducido a nada. Solo piel y huesos. En ese momento se me ocurrió que el paro cardíaco no era toda la verdad. No toda la verdad en absoluto. Toma mucho tiempo quedarse tan delgada. Apenas si quedaba algo de ella. Pero su cara era ciertamente su cara. Y la contemplé por largo rato. Nunca antes había visto a una persona muerta. Esperaba que en cualquier momento abriera los ojos y dijera. Dina. Durante una fracción de segundo, incluso me pregunté si me reñiría o tendría algo que decir sobre la forma en que iba vestida. En tanto permanecía ante mi madre por esta última vez, me di cuenta de que ya no habría más intercambio entre nosotras. En todos los años que pasamos juntas, nunca estuve absolutamente segura del recibimiento que ella me haría. Nunca supe si me daría un gran abrazo afectuoso o una bofetada verbal. Aun cuando no sentía ningún vestigio de culpabilidad o de pena respecto a nuestras largas y con frecuencia turbulentas relaciones, sí sentía una enorme oleada de soledad, temiendo que este silencio fuera el final de todo. No la había visto en varios años, pero me suponía que podría haber una última plática, que en alguna forma ella podría saber, antes del final de su vida, quién era en realidad esta hija mayor de ella, y quizás enorgullecerse un tanto de lo que había sido el resultado de nuestras caóticas relaciones. Recordé la forma en que insistía en que hiciera una cita para verla, aunque pasáramos un rato juntas todos los días. Bajé la vista para contemplar con tristeza a esta mujer lamentablemente delgada, pensando en la forma en que había reglamentado su vida para evitar vivirla en realidad. Ella había llegado a temerle tanto a la espontaneidad, a todo aquello que no tuviera un control directo. Ahora tenía la abrumadora necesidad de sentir su fuerte abrazo, que recordaba desde los lejanos días de mi niñez, solo una última vez. Pero en vez de ello, me incliné y toqué su mano. Estaba fría. Mi mamá poseía unas manos vigorosas y se enorgullecía de dar siempre un fuerte apretón de manos. Ahora sus manos eran muy delgadas, sus muñecas eran un poco más que huesos. No sé qué tanto tiempo permanecía ahí pensando en ella, en mí, en nosotras dos trabadas en un duelo de ingenio y de voluntad durante todos esos años. Fui su primogénita, su bella hija y preciosa princesa, la nenita de cabellos de oro que tanto había deseado. Quizás fue un toque de la justicia eterna el que yo tuviera el valor de ser la última en permanecer con ella a su muerte, por un momento. Esta cita final con mi madre no la había hecho ella y no la podía cambiar. Sé que en realidad ya no estás aquí conmigo, madre. Sé que tu alma ya ha partido. Solo quiero decirte que te amo, que te perdono. Lo sabes, te perdoné hace mucho tiempo. Sufrimos tanto juntas, tú y yo. Pero ahora, madre, Dios nos ha liberado para iniciar otro viaje. Ruego que el siguiente sea menos angustioso. Dios nos ha liberado, mamita querida. Vete en paz. Ahora pude escuchar unos sollozos. Eran los míos. Supe que había llegado el momento de retirarme. Me incliné y la besé suavemente en la frente. Adiós, madre. Adiós. Y te amo. Me enjuagué la cara con el dorso de la mano y me coloqué mis lentes oscuros. Luego me volví y la abandoné. Cuando bajaba por las escaleras, pude decirle al empleado de Campbell que ella se veía preciosa, que había hecho un buen trabajo.